Ayer nos conocimos, hoy seguimos juntos, mañana nos casaremos para toda la vida, amor, tú y yo, porque la música es infinita, aquí está, a la pasión, somos los del barrio, con amor, con humildad y perseverancia, sentimiento, Andrés Barrios. Tú y yo, siempre juntos, en las buenas y en las malas, luchando por nuestro amor, en esta vida, de maldades, nuestro amor es verdadero, por eso te pido, el matrimonio. Contigo me casaré, por la iglesia y por Sidi, te amaré hasta la muerte, mi único amor eres tú. Amor, en esta vida, lloramos, reímos, sufrimos. Pero seguimos luchando por nuestro amor, porque el amor verdadero, persevera a los obstáculos. Valora, el amor verdadero, porque es el único, que estará contigo, toda la vida. Valora, el amor verdadero, porque es el único, que estará contigo, que estará contigo, que estará contigo, Que te dicen los del barrio. Tú y yo, siempre juntos, en las buenas y en las malas, luchando por nuestro amor, En esta vida de bondades, nuestro amor es verdadero, por eso te pido el matrimonio Contigo me casaré, por la iglesia y por Sidney, que amaré hasta la muerte Mi único amor, eres tú Contigo me casaré, por la iglesia y por Sidney, que amaré hasta la muerte Mi único amor, eres tú Y seguimos, uniendo más corazones, en Bolivia, China, Argentina, Brasil y en todo el Perú Con más fuerza Contigo me casaré, por la iglesia y por Sidney, que amaré hasta la muerte Mi único amor, eres tú Contigo me casaré, por la iglesia y por Sidney, que amaré hasta la muerte Mi único amor, eres tú, mi amor Vuelto, la cintura, los sombritos, la cabeza Y la vueltita Y ahora, ese pasito ¡Vamos, Jordi! ¿Y cómo se baila la gente linda de Puno? Puno, Juliaca, Arequipa, Tacna, Iro, Moquegua Y somos, y somos, y somos como somos los del barrio Para ti corazón Con más sentimiento y sabor ¡Elegancia!